Nuestro objetivo era campeonar, creo que campeonamos, pero el campeoncio tiene que hablar, no podemos creernos, que nos ha dado una Champions, una Libertadores, no hay que seguir trabajando para llegar a lo más lejos. ¿Qué pasó? ¿Por qué te pensaron? Era como el otro, hasta que me pago pato por todo siempre. ¿No se representa frente a la Unión Carolina? No, no, lastimosamente no, partido importante, pero que se va a hacer, una cosa que ya se clasificó. A ver, ¿qué le dices a la afición Juliakey y a los seguidores del franciscano San Román? Muchas gracias, muchas gracias por apoyarnos. Hay gente a veces que no entiende, pero creo que a veces el fútbol se sufre, ¿no? Y es más rico cuando se sufre y vamos a lograr un objetivo. Gracias.